Bueno, este es un poema que está en este libro, Cartas a un joven poeta de Reiner María Rilke. Las cartas me gustaron más que los poemas, pero encontré un poema que me gustó mucho y se los quiero leer. En el salón. ¿Cómo nos rodean todos estos señores en uniformes de chambelán y pecheras, como una noche en torno a su medalla en forma de estrella, oscureciéndose más y más, sin consideración? Y estas señoras delicadas, frágiles pero grandes, por sus trajes, con una mano en el regazo, pequeña como un collar para el boloñés. ¿Cómo nos rodean a cada uno, al lector, al contemplador de estos bilbelots, de los que algunos aún les pertenecen? Llenos de delicadeza, nos dejan en paz vivir la vida tal como la concebimos, no como ellos la entienden. Querían florecer, y florecer es ser bellos, pero nosotros queremos madurar, y eso significa ser oscuros y esforzarse.